esta es una de las delicias de nuestra ciudad conocido como el bañito de la punta fue reconstruido en 1978 por el bañil pedro arturo y es la zona donde todo cubano o turista que vive aquí en baracoa o que viene de visita llega para darse un chapuzón ya 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 que nos vamos que nos vamos sí 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 nos vamos sube dale dale que nos fuimos dale boqui que nos fuimos